Aquí en la cancha no se ve si es el campeón, si es el equipo que sea. Nosotros venimos con la mentalidad de sacar un buen resultado, de llevarnos la ventana a nuestra casa. Tienen bajas muy importantes ellos, de alguna manera influye eso también. Creo que son jugadores muy importantes para el equipo de ellos, van a tener que cambiar, pero bueno, sabemos de que van a querer sacar el resultado en su casa, pero bueno, nosotros venimos con la mentalidad de llevarnos un buen resultado.